¿Cuánto cuesta mantener un Ferrari? Desde que comenzó Ferrari, trajo al mundo estas joyas de la ingeniería automovilística. No hemos dejado de soñar con ellas, pero ¿sabes en realidad cuánto cuesta tener un coche como este? Vamos a ver. En primer lugar, debes saber que en promedio un buen auto de la marca Ferrari cuesta más de 2 millones de pesos. Ya desde ahí, nuestro bolsillo comienza a vaciarse. ¿Qué hay sobre los costos de mantenimiento? Bueno, debes saber que a diferencia de la mayoría de los autos que tienen un montón de fallas en el motor, aceite y cosas por el estilo, los Ferraris rara vez presentan problemas que te obligan a llevarlos al taller, ya que son vehículos de verdadera alta calidad. Sin embargo, para mantener la garantía del vehículo, deberás llevarlo a que le den mantenimiento y que le hagan revisiones semestrales, lo que en promedio puede costarte de 20 a 80 mil pesos, dependiendo del caso. El seguro de un auto así puede costarte 50 mil pesos o más. Y eso, ¡ouch! Sí que es muy doloroso. Y por supuesto, los costos se elevan muchísimo si pinchas una llanta o si dañas el embrague. Asimismo, no olvides los gastos generales de gasolina y limpieza. ¡Vaya! No sé tú, pero creo que yo seguiré usando el transporte público. No es tan lindo, pero se ajusta más con mi bolsillo. Si puedes costearte un vehículo como este, ¡adelante! Si te gustó el video, dale like y compártelo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!